Subí esta foto a Instagram y no saben cómo se me fueron al cuello con la crítica, les explico. Les platicaba en mi historia que tenemos ahorita niños en casa y quería darles alguna botana, algún alimento que les quitara el hambre, pero al mismo tiempo que no les subiera la glucosa como los dulces, que no les diera picos de insulina, y decidí comprar arándanos, farambuesas, zarzamoras, obviamente bien partiditas para que pudieran comerlas. Y obviamente el mensaje era que en lugar de comprarles dulces a los niños, le dieran ese tipo de frutas que son muchísimo mejor, o sea, en lugar de darles un dulce sabor, farambuesa, pues compré una farambuesa, ¿no? Pero se me fueron al cuello diciendo que, pues sí, pero eso es carísimo y que por eso le daban dulces a los niños, que porque eran mucho más baratos. Créanme, fueron muchos mensajes diciendo que esto era carísimo y que por eso la gente optaba por darles dulce a los niños. Y los que ya me conocen este tipo de cosas no me gusta dejarlas así, entonces vamos a hablar de precios, ¿ok? Para eso investigamos un poco cuáles son los tres dulces o caramelos que más consume la gente y vamos a sacar un promedio. Ok, estos caramelitos con sabores diferentes, 2.17 onzas cuestan un dólar con 39 centavos, es decir que una onza de esto te cuesta 64 centavos de dólar. Otro chocolatito, 1.79 onzas a 1.39, precios actuales, una onza son 77 centavos de dólar. Y las famosísimas, 2.29, 3.14 onzas, una onza cuesta 0.73 centavos de dólar. Ahora, ¿cuánto creen ustedes que cuesta una onza de la fruta que yo estoy sugiriendo, que mucha gente dijo que era carísima y que por eso les compraban dulces a los niños? ¿Cuánto creen? Ok, esto trae 36 onzas, todo lo que pagué fueron 36 onzas a 14 dólares, 67. Una onza vale 40 centavos de dólar, 40 centavos de dólar. Precio por onza de frutos rojos, 40 centavos. Estos, 64. Estas, 73. Y este, 77. Vean la diferencia, casi el doble, este chocolatito, que los frutos rojos. O sea, que estamos pagando casi el doble por tener más picos de insulina, exceso de glucosa en sangre, posibilidad de tener diabetes, obesidad, caries, alergias. Acuérdense que los colorantes pueden provocar alergias e intolerancias. Tengo un video con una amiga que habla de eso. A su hijo lo diagnosticaron erróneamente con autismo, cuando el problema eran los colorantes que comía. Imagínense, vayan a ver ese video, es muy bueno. Intolerancias, inflamación, porque el azúcar refinada, por supuesto, que te inflama. Y una dependencia, ustedes saben a qué me refiero con eso. Por lo tanto, más allá de un tema de precio, yo creo que es un tema de cultura, es un tema de educación, de que es más fácil comprarle a un niño una azúcar refinada, empaquetada, que le puedes abrir y en cuestión de segundos ya lo convenciste, ya al niño le gusta más, por supuesto, que esto. ¿Por qué? Porque el azúcar tan refinada, pues, provoca esa dependencia y, pues, les gusta más eso. Pero está en nosotros los papás el comprar alimentos sanos, el comprar alimentos que realmente les beneficien. Yo sé, vean dónde está, los estamos lavando. No es lo mismo abrirles un paquetito y ya a lavarlos, cortarlos. Tiene cierto reto, pero la salud lo amerita. Si quieren hablar de precios, ¿cuánto les va a costar una diabetes? ¿Cuánto les costaría que sus hijos tengan obesidad o las caries? ¿Cuántas personas conocen que tienen alergias y quizá la misma alimentación se los provocó? Las intolerancias. Les comentaba del video de mi amiga, o sea, le costó muchísimo dinero ir a los doctores para descubrirle al final que no era más que los colorantes. Entonces, amigos, hagamos conciencia. No es un tema de precios, es un tema de cultura. Y lo que ahorita en este momento nos cuesta un poco de esfuerzo, a la larga va a ser muy bueno para nuestros hijos. Porque si no le echamos ganas ahorita, al rato, todo esto puede llegar a ser un efecto de haberles dado el alimento incorrecto. Compartan y suscríbanse si les gusta este tipo de contenido. Y cuídense mucho.